...de escolar y preparo una comida que les fascinará a todos. Claro que haré un postre para los niños, cupcakes de pura vainilla. Comenzaré con media taza de harina de repostería. Y además, seis cucharadas soperas de harina común. La harina de repostería hace que los cupcakes sean muy suaves, mientras que la harina común le da un poco de estructura. Así contendrán el aire en su interior, porque estos son cupcakes esponjosos. Polvo de hornear, una cucharadita. Y apenas una pizca de sal. Y en cuanto a los ingredientes líquidos, tres cucharadas soperas de leche. Y dos cucharadas soperas de aceite vegetal. De todos los ingredientes de repostería, este que voy a incorporar es mi favorito, pasta de vaina de vainilla. Me encanta la pasta de vainilla, porque es agradable ver las semillas en la preparación. Y separo cuatro huevos. Me resulta más fácil separar las yemas de las claras cuando los huevos estuvieron fuera del refrigerador por un buen rato, en vez de usar los fríos. Agrego seis cucharadas soperas a las claras y a las yemas. Primero, batiré las claras. Las claras están esponjosas y se parecen a una nube. Y bato las yemas hasta que estén montadas y tengan el color de la mantequilla. Siempre que incorporo claras en alguna preparación, las integro a la mezcla que es más pesada o densa. En este caso, a las yemas. Estos cupcakes son muy esponjosos. Añado la mitad de la harina. Y luego la mitad restante. Y lo último que me queda por hacer es agregar un poco de la masa de cupcake a la mezcla de aceite y leche que tiene la pasta de vaina de vainilla. Y me aseguro de que todo se integre de manera uniforme. Eso es. Ya tengo mi molde forrado con cápsulas de papel. Los relleno con dos cucharas pequeñas. Los llevo a un horno a 170 grados. Como son tan pequeños, llevan una cocción de 12 a 15 minutos. Les tocaré su superficie y si retoman su forma, estarán hechos. Mientras los cupcakes se hornean, me dedicaré a preparar la cubierta. Y la cobertura es una combinación de queso crema y crema de mantequilla, que es el baño tradicional de los cupcakes. Media taza de cada uno. Queso crema liviano. Y mantequilla sin sal. Integro batiendo unos segundos. Voy a tamizarle azúcar glas. Una taza a la vez. Y bato hasta integrar todo. Se pueden añadir unas cucharadas de leche en caso de ser necesario para lograr la consistencia deseada. Al igual que con los cupcakes de vainilla, quiero que el sabor de la cobertura sea simple, porque según cómo los decoremos, su sabor puede cambiar. Antes de agregar mi última taza de azúcar glas, le incorporo un poco de leche y más pasta de vainilla. Qué lástima que los niños no estén aquí. Les habría dado un batidor a cada uno. Lo envuelvo con papel film y lo llevaré al refrigerador. Invité a mis amigos, André y Brenda, a cenar. Y en vez de buscar una niñera, les pedí que vinieran con los niños, Kalen y Ali. Son amorosos. Y estoy preparando una cena que les encantará a todos. Tengo preparada esta salsa de cebolla dulce con la crudité que está en el refrigerador. Y además hice una versión miniatura de cupcakes de pura vainilla que ya están fríos y listos para que los decoremos al final de la cena. Pero ahora para el platillo principal, quiero hacer dos preparaciones. Pasta al horno a los tres quesos. Voy a poner a hervir pasta tabatapi. Pero cualquier tipo de pasta corta quedará bien, incluso los tradicionales macarrones. Y mientras se cocina la pasta, pondré a marinar el pollo y a la vez prepararé el glaseado. Para la marinada y el glaseado, uso este jarabe de arce de White Meadows. Me gusta usar el jarabe de color ámbar. Es más oscuro e intenso, perfecto para una marinada dulce. Gracias.